Música Pues, muy buenos días a todos. Muchas gracias. De Carlos Sánchez Mato, un político que conoce bien la realidad de nuestra ciudad, que ha sido, como saben todos ustedes, concejal de Hacienda en el Gobierno Municipal de Manuela Carmena y que se presenta ahora como candidato a la Alcaldía de Madrid por Madrid en Pie Municipalista. Una formación, como él dice, reducida, pequeña, pero que evidentemente tiene propuestas que aportar al debate público que vamos a poder conocer y escuchar en los próximos minutos. Y para presentar y para introducir este acto, para presentar al candidato, pues tengo el gusto de cederle a la tribuna a Yayo Herrero, que es antropóloga, educadora social e ingeniera técnica agrícola. Cuando quiera. Bueno, no sé si me tengo que poner de puntillas para sobresalir por encima del atril, pero bueno. Buenos días a todos y a todas. Tengo el gusto de tomar la palabra para poder presentar a Carlos Sánchez Mato, que, como se decía hace un momento, es actualmente concejal del Ayuntamiento de Madrid y durante una buena parte de la legislatura fue el concejal de Economía y Hacienda. Quiero compartir con ustedes algunos rasgos biográficos de Carlos que creo que pueden ayudar a comprender su perfil y ayudar a comprender la forma en la que actúa en la política pública y también en su vida personal. Carlos es hijo de Policía Nacional. Su padre era Policía Nacional y pasó una parte de su infancia destinado, por causa del destino de su padre, estuvo viviendo en el País Vasco. Posteriormente, se trasladaron de nuevo a Madrid y ha vivido una parte importante de su vida en el barrio de Aluche. En ese barrio de Aluche fue desarrollando una de sus facetas importantes, yo diría que constituyente de la personalidad de Carlos, que es su dimensión de cristiano de base. Carlos es una persona cristiana, ha estado muy activado en la parroquia, estuvo muy activo en la parroquia de su barrio y allí empezó a tener algunos de los elementos centrales o algunos de los rasgos constituyentes que ya iban marcando lo que iba a ser Carlos posteriormente. En la parroquia denunció los abusos de uno de los sacerdotes a un menor, constituyó un colectivo que se llamaba Iglesia sin Abusos y después de denunciarlo y perseguirlo consiguió que hubiera finalmente una sentencia judicial donde el cardenal Rucco Varela fue condenado como responsable civil subsidiario. Quiero decir con esto que Carlos no es persona que se case precisamente ni con los suyos ni con los otros. Es una persona con unas convicciones políticas, con unas convicciones éticas firmes que ha venido defendiendo en cualquier lugar. En Aluche también estuvo involucrado con todos los colectivos que luchaban contra la penetración de la heroína en los años duros, en los años 80, en los años de la droga, en los barrios pobres de Madrid. Allí estuvo también involucrado y colaboró manteniendo o haciendo turnos en los pisos en donde las personas más jóvenes pasaban su síndrome de abstinencia, pasaban los primeros días lo que suele ser conocido como el mono. Es decir, persona caracterizada por comprometerse, persona caracterizada por llevar al terreno de su vida personal y de su vida concreta las cosas que piensa y los principios que sostiene. Estudió ciencias económicas y posteriormente desarrolló el máster de Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. En el momento de incorporarse al equipo de gobierno de Aura Madrid en la Alcaldía, estaba desarrollando su tesis doctoral, que esperemos que algún día termine, sobre la crisis financiera y la necesidad de una banca pública, una banca que de alguna manera se sitúe al servicio, digamos, de economías que pongan la vida de las personas en el centro. Ha sido profesionalmente director financiero de varias compañías. Una buena parte de su trayectoria profesional transcurre en la empresa privada y, posteriormente, comenzó a trabajar en algunas otras instituciones que estaban ya fuera del marco de la empresa privada, sino más bien en las organizaciones, digamos, de ámbito civil y de ámbito social. Ha colaborado en la plataforma 07, empezó funcionando allí y poniendo en marcha toda la campaña aquella en el año 92, defendiendo el 07 para la cooperación al desarrollo. Ha estado en ATAC, ha sido técnico investigador del Observatorio de la Deuda. Ha trabajado todos los temas que tienen que ver con las plataformas que defienden la banca pública y, finalmente, se incorpora a la vida política pública a través de la conformación de la candidatura de Aura Madrid. Si yo tuviera que rescatar o resaltar algunos rasgos de la personalidad de Carlos, resaltaría, en primer lugar, la coherencia, resaltaría una intensa capacidad de trabajo. Es decir, todas las personas que han trabajado con él como asesoras o como ayudantes dicen que tenían que doblar turnos para poderle seguir el ritmo. Y es una persona capaz de plantar caras y sufrir las consecuencias de las decisiones que tiene. Una persona leal a los compromisos que adquiere, las plataformas en las que presenta. Y luego, yo creo, que su rasgo de cristiano le hace tener que esas condiciones políticas firmes estén también asentadas, digamos, en una intensa vocación de servicio y en un comportamiento y en un compromiso precisamente con las personas más pobres, con las personas más vulnerables, con las personas habitualmente más invisibilizadas. Desde mi punto de vista y teniendo en cuenta que nos encontramos ante lo que ya personas en todos los ámbitos, dentro de la ciencia, dentro de la propia economía, dentro de muchos y múltiples campos de conocimiento, denominan una crisis global, una crisis que es multidimensional, cuyas dimensiones están profundamente conectadas, una crisis climática y una crisis de energía y materiales que incluso personas como Brufao, presidente de Repsol, o como los directivos de Tesla, marcan como el final, digamos, de una era en la que el petróleo ha podido sostener la economía, en este momento en el que la economía tiene dificultades para crecer generando puestos de trabajo y crece mayoritariamente a partir de unas dinámicas que no son ya las de la economía real que permitieron crear lo que se llamó la sociedad del bienestar, en un momento en el que los datos, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo nos advierten sobre la fragilización del derecho de trabajo, sobre la intensa temporalidad, la intensa parcialidad que hacen que incluso muchas personas que tienen empleo sigan siendo pobres, creemos sinceramente que personas como Carlos, con esa convicción política firme, con ese compromiso por las personas más pobres y más vulnerables, y con una demostrada y clara capacidad económica y técnica, son necesarias para el gobierno de nuestra ciudad. Muchas gracias y les dejo con Carlos Sánchez Mato. Es en lo único que tengo más estatura que ya yo, en el que soy más grandote, lo único, os lo puedo asegurar. Empiezo esta intervención agradeciendo la presencia aquí de compañeros y compañeras de mi candidatura, de Madrid en pie municipalista, de mi organización política de Izquierda Unida, de empresarios, de periodistas, de personas, de colectivos en defensa del derecho a la vivienda, defensoras de otras grandes luchas de la ciudad. Mi agradecimiento también al sector del taxi, que ha pedido acompañarme también en este acto y me han traído hasta la puerta. Mi agradecimiento también a los compañeros que defenden cualquier tipo de sector público y evitan la competencia desleal para impulsar la modernización tecnológica del sector y asegurar que todas las empresas cumplan las reglas del juego. No es que no podemos permitir que se disfrace como economía colaborativa del sector aquella que supone en la práctica recorte de derechos laborales y muy escaso aporte a las arcas públicas de cualquier lugar donde se haga negocio. En este caso, nuestra ciudad, nuestra querida Madrid. Les confieso que me emociona que Yayo haya venido a presentarme. En primer lugar porque lo has tenido un poquito complicado. Has tenido que coger un tren casi de madrugada para poder venir aquí porque das más vueltas casi que yo por ahí por todo el Estado español y fuera de él contando esa crisis ecosocial en la que eres una experta indudable. Y de verdad que te valoro de corazón que hayas venido esta mañana aquí. Es un honor porque no solamente eres una amiga y una maestra sino que es que aportas muchísimo a la ciudad de Madrid y al futuro de la misma. El acto del lunes pasado que además quedó subido a las redes creo que merece muchísimo la pena el discurso que realizaste. Explicas habitualmente, Yayo, que cuando miramos la ciudad desde el punto de vista de las necesidades de las personas lo que nos sale es un modelo radicalmente distinto. Una ciudad articulada desde la sostenibilidad que tiene que adaptarse urgentemente al cambio climático. Una ciudad que tiene que reducir el uso de energía y no pensar en potenciarlo. Porque el metabolismo de esa ciudad se alimenta a costa de otros territorios donde la gente es expulsada. Una ciudad que además debe acoger. Yayo habla habitualmente de un momento excepcional en la historia en el que se profundizan las desigualdades, aumentan las tensiones por los recursos básicos, se realma el patriarcado y muchas personas se ven expulsadas a los márgenes. Y precisamente por eso es urgente impulsar transformaciones basadas en la equidad y en la justicia que pongan los ejes fundamentales de asegurar las condiciones de vida a las mayorías sociales. Recuerda una frase, esto perfectamente Naomi Klein, cuando dice que el miedo solo paraliza cuando no se sabe hacia dónde correr. Y recuerda que si sabemos cuál es el sentido que debe tomar nuestra marcha, entonces hay solución para los problemas. Por ese motivo es preciso construir economías alternativas que pongan en el centro las necesidades de las personas. Es preciso sumar esfuerzos con beligerancia, pero también sin olvidar la ternura, porque además de reconocernos en nuestra diversidad, es preciso ser capaces de atisbar todas nuestras identidades. Habla el municipalismo como la fuerza de lo cercano, porque es la manera de acercar la toma de decisiones. Siempre decimos eso de que las administraciones locales son las más cercanas a los ciudadanos y ciudadanas. Y además, donde se ve más claramente, de forma más palpable, la consecuencia de las decisiones que tomamos como políticos o políticas. Y precisamente por eso es fundamental ese municipalismo para reconstruir vínculos y para reaprender de ese funcionamiento de lo colectivo. No puedo estar más de acuerdo con quienes analizan desde esta manera la perspectiva de nuestra ciudad de Madrid. Madrid necesita crear condiciones para que pase lo que pase, la sociedad resista. Muchos economistas avisan que estamos a las puertas de una nueva recesión. Algunos, como yo, pensamos que no nos hemos salido de la recesión y vivimos en una crisis permanente. Y la única manera que se me ocurre a mí de superar las precariedades, todas esas desigualdades, es crear una base que permita redistribuir la riqueza que existe en la ciudad de Madrid. Porque existe. Fomentar empleos estables, blindar la libertad de amar y vivir como cada uno quiera en nuestra ciudad. Y todo eso no puede quedarse dentro de las fronteras de la M30. Esto va más allá. No debemos caer en potenciar ese dualismo tan fácil de recrear para cualquier persona en nuestra ciudad. Intramuros, la solidez, la riqueza y ahí fuera muchísimas familias quedándose a intemperie en esa periferia en la que se le priva de todo hasta de los derechos humanos. Por eso, quiero hablaros de nuestra candidatura de Izquierda Unida, Madrid en pie, municipalista, que es una candidatura que plantea que algo bastante lógico y que seguramente suscitaría bastante consenso para empezar. Y es que defendemos una vida que perezca la pena ser vivida por la mayoría de los vecinos y vecinas de Madrid, en los barrios, en la vida diaria, en el día a día, vamos. Y es el proyecto de quienes asumimos las decisiones colectivas como compromisos vinculantes. Sabemos que es necesario tener un pie en la institución, pero no nos olvidamos que solo la movilización va a permitir que ese tipo de actuaciones desde el punto de vista programático realmente puedan llevarse a cabo. Hemos tenido la experiencia, claramente, porque esta candidatura nace de Ahora Madrid. De hecho, surge de lo mejor de Ahora Madrid. Reivindicamos los logros que se han conseguido como propios, porque muchos de los que integramos esta candidatura formamos parte del gobierno o de los equipos que han apoyado a la consecución de muchos de los avances alcanzados desde este gobierno. Y en el tiempo también de esa participación en el gobierno, también somos conscientes de que se puede hacer mucho más. Somos profundamente críticos con lo que hemos conseguido. Hay quien pensaría que, si estuviéramos seguramente en otro tipo de formación política, pues el que hayamos conseguido mil millones de euros más de gasto social en estos cuatro años con respecto a los anteriores, nos hubiera bastado para solazarnos y tranquilizarnos, para dormirnos en los laureles. Pero no somos así, pero no solamente yo, Yayo, como bien sabes, nosotras y nosotros, mientras haya la desigualdad lacerante que sigue atravesando la ciudad de Madrid, no vamos a estar contentos, no vamos a estar conformes con haber incrementado esos mil millones de euros más con respecto al mandato anterior, simplemente porque es que hacía falta doblar ese importe para que se hubieran mitigado los graves problemas de desequilibrio que existen en la ciudad de Madrid. Precisamente por eso, la experiencia de estos años nos hace iniciar esta travesía conjunta. Las gentes de bancada municipalista, de anticapitalistas y de organización Izquierda Unida. Consideramos que es imprescindible frenar las políticas de derecha independientemente de quien las realice, sean partidos de derecha o sean partidos de izquierda que usan la herramienta de la derecha para funcionar. Apostamos por políticas que cambien de verdad Madrid desde lo profundo y eso supone redistribuir poder y recursos y eso también nos sitúa ante la obligación de considerar el programa como algo de obligado cumplimiento. El programa no es un conjunto de sugerencias, el programa es algo que para nosotros es contrato, contrato con la ciudadanía y además por un motivo muy sencillo, ese programa, los programas se elaboran en nuestro caso de manera colectiva por las bases y evidentemente suponen una obligación, una obligación de cumplimiento. Madrid ha cambiado mucho en estos cuatro años, es evidente y tras décadas de gobiernos de una derecha que desgraciadamente se ha especializado en la corrupción tanto en la legal como en la ilegal, nos encontramos con una ciudad hiperendeudada y absolutamente olvidando las necesidades más imperiosas de los barrios de la misma. Los más significativos logros de este mandato considero humildemente que han sido en la gestión económica y en esa gestión económica se ha demostrado que se podía poner muchos más recursos al servicio de la ciudad, que se podían recuperar empresas como se ha hecho en el caso de Bicimaz o de Funeraria o como se podían poner prestaciones y servicios públicos al servicio de la mayoría y hacerlo compatible con algo fundamental y es que lo que se nos venía diciendo es que las gentes de izquierda teníamos pues bueno buenas ideas, teníamos capacidades a la hora de hacer planteamientos desde el punto de vista social pero el mantra muy extendido era que arruinábamos las instituciones cuando las gobernábamos no hemos demostrado ni muchísimo menos eso en la ciudad de Madrid nos encontramos una ciudad como decía antes hiperendeudada dijimos que teníamos un programa de transformación que pasaba por un impulso potente del gasto público para hacer frente a estas necesidades de las que estoy hablando y ese impulso era compatible con la reducción de la deuda y con el superávit presupuestario cuatro años después podemos decir que todo eso se ha cumplido se ha cumplido con creces me refiero a lo que hace referencia al saneamiento de las cuentas desgraciadamente hace año y medio se saboteó la posibilidad de que el impulso presupuestario continuara por donde empezó en la primera parte del mandato y esto tiene un origen claro tiene un origen claro en la modificación constitucional de 2011 sabéis saben ustedes todos y todas que en 2011 en agosto Partido Socialista y Partido Popular se pusieron de acuerdo para modificar el artículo 135 de la constitución de aquellos polvos vienen estos lodos esa modificación constitucional fue seguida de la conformación de un entramado de legislación que concretamente la más conocida y más dañina para el conjunto de las administraciones públicas y para los administrados y administradas ha sido la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera la conocida 2 barra 2012 esa ley ha permitido que se haya producido una salida antisocial de la primera parte de la crisis el resultado ha sido eliminar las posibilidades de actuación de las administraciones públicas con sus herramientas presupuestarias que son las que disponen las administraciones públicas para poder ejercer las funciones para las cuales nos eligen los ciudadanos y ciudadanas se han dado paradojas absolutamente absurdas pensar que las políticas no me gusta llamar austeridad austeridad es una palabra preciosa austericidio más bien han conseguido que se agudicen las desigualdades en momentos y en administraciones que carecen de muchas cosas pero no de recursos en concreto suelo citar en esta campaña que mientras están siendo desahuciadas familias en el momento presente en la ciudad de Madrid las cuentas del ayuntamiento de Madrid rebosan de euros 1250 millones de euros y necesidades sin cubrir eso no puede ser no lo podemos consentir porque forma parte de los ejes de seguridad básicos y mínimos para que haya una sociedad ya no sólo justa sino como decía antes segura no se puede pensar que la seguridad se puede establecer en una situación de injusticia tan lacerante precisamente por eso tenemos propuestas políticas que van a permitir bueno pues que nos felicitemos todos y todas si tenemos capacidad de llevarlas a cabo lo que tenemos muy claro es que la capacidad que tiene una administración local es importantísima más allá incluso de sus competencias no voy a entrar en el detalle que lógicamente yo incluso como asistente a otros desayunos de Forum Europa pues en ocasiones se han planteado en esta misma tribuna las competencias de las corporaciones locales son inferiores a las que debieran ser prestadas tiene que ver también con una articulación legal la de la ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales que debiera ser derogada de manera inmediata que entre otras cosas incumple la constitución española porque impide desarrollar competencias las pocas competencias que en principio tienen las administraciones locales pero lo que no puede ocurrir es que en un momento de emergencia por ejemplo habitacional o residencial las competencias en materia de vivienda estén en la comunidad autónoma en el caso de Madrid la comunidad autónoma no realice esas funciones y el ayuntamiento de Madrid con fondos y con capacidad política y voluntad para realizarlas se vea impedido a que las pueda llevar a cabo no tiene ningún sentido sobre todo no tiene ningún sentido porque la gente ahí fuera no pregunta por competencias pregunta por sus necesidades pregunta por sus anhelos y las administraciones públicas debemos estar ahí para resolverlos si las administraciones públicas cuando más arrecia la tormenta retiramos el paraguas lo que se genera es la desafección y la puerta que se abre es la de la ultraderecha y de la bueno los mal llamados populismos que lo único que buscan son soluciones simples y sencillas a problemas extremadamente complejos precisamente por eso esas disposiciones esa capacidad de actuar desde el punto de vista económico en la ciudad de Madrid ha demostrado que se pueden potenciar las políticas públicas y al mismo tiempo lo que os comentaba antes tener superávit y reducir deuda claro depende de la política fiscal que cada uno realice la que hemos hecho en la primera parte del mandato en la ciudad de Madrid y que humildemente he tenido la oportunidad de protagonizar no dejó contento a todo el mundo en concreto no dejó contento a unos 2.500 contribuyentes 2.500 contribuyentes de los patrimonios más elevados de esta ciudad vieron cómo se les subía el impuesto de bienes inmuebles a dos millones y medio se les bajó lo que ocurre es que el resultado de esa mala distribución de la riqueza en nuestra ciudad fue positivo en términos de recaudación imagínense ustedes lo que se podría hacer con una política fiscal de ese tipo en otros niveles a nivel de la comunidad autónoma espero que pronto mis compañeros compañera Sol Sánchez lo pueda hacer o el compañero Raúl espero que pronto lo pueda hacer mi compañero Pablo Iglesias Alberto Garzón en el Congreso de los Diputados pero ese tipo de elemento lo que nos deja claro es que esa desigualdad se nota fundamentalmente también en una falta de progresividad de los tributos las corporaciones locales podemos hacer poco con el marco legal existente pero podemos hacer más de lo que a algunos les gustaría en Madrid lo comenzamos a hacer y el resultado ya digo en recaudación permitió abordar incrementos del gasto considerables de hecho en 2014 el esfuerzo inversor del Ayuntamiento de Madrid lo que invertía la ciudad de Madrid por medio de ese ayuntamiento era de 287 millones de euros en 2017 cuando fui cesado alcanzó los 581 millones de euros un 102% más lo que habrán oído la mayoría de ustedes en los medios de comunicación de masas es que el Ayuntamiento de Madrid no ejecuta el presupuesto es verdad que hemos ejecutado también en ese año menos en porcentaje de lo que nos hubiera gustado pero en euros contantes y sonantes 102% más claro ya digo que no nos conformamos porque la ciudad y su gente precisa de un incremento porcentualmente incluso superior pero desde luego desde el punto de vista de la gestión nadie nos puede poner un pero el gasto social se incrementó un 74% 471 millones de euros en 2014 y en 2017 821 millones de euros y vuelvo a decir insuficiente la ciudad sigue atravesada por una herida que sangra y que hay que atajar sus efectos cuanto antes por lo tanto parece que los paladines de la estabilidad presupuestaria campeones al mismo tiempo de los recortes no tienen nada que objetar con su marco legal con su marco financiero a lo que hemos tenido capacidad de hacer las izquierdas en esta ciudad de Madrid pero el cambio quedó a medio camino y quedó a medio camino ya digo por esa hostilidad claramente manifestada y por la actuación claramente en este caso silente pues de quienes piensan que hay que llevarse bien con el partido popular o con ciudadanos y que ese es el atajo para conseguir avances en el futuro evidentemente debemos hacer frente y además con carácter de urgencia y de estrategia inmediata a una crisis todavía mucho mayor que la que estoy indicando y es esa crisis ecosocial que apuntaba ya yo en su presentación tenemos como mucho por decir una cifra 12 años para revertir el colapso ecológico al que avanza nuestro planeta y desde luego tenemos mucho que decir en el ámbito más cercano el municipal pensamos que hay mucho todavía que hacer desde nuestra candidatura desde Madrid en pie en cuanto a las carencias de la ciudad pero temas como el acceso a la vivienda no puede ser que en el momento actual sigamos teniendo esa escasez de vivienda cuando existe capacidad en el momento actual y nosotros y nosotras lo vamos a hacer de poner en funcionamiento en carga como se dice en el argot 50.000 viviendas públicas para alquiler social a nuestros jóvenes y a nuestras personas más necesitadas de vivienda alquiler social ligado a los ingresos en una sociedad madrileña atravesada profundamente por esas dos reformas laborales que han precarizado el empleo que han dejado a la gente en unas circunstancias en cuanto a sus ingresos de una limitación ya digo agudísima los fondos que uno dedique una familia dedique a su vivienda no pueden superar el 50 o 60% como está ocurriendo en el momento actual cuando eso pasa las administraciones públicas tenemos una obligación y es ser operadores fundamentales en el mercado de la vivienda el mercado no va a resolver el problema las administraciones públicas si lo pueden hacer de hecho donde no existen burbujas en cuanto a precios tan significativas es en las ciudades como por ejemplo Viena en las cuales el parque de vivienda pública es 10 veces superior al de Madrid nos queremos parecer a esas ciudades y para tener un parque de vivienda pública adecuado hacen falta dos cosas una recursos los tenemos si por algo nos hemos caracterizado en esta gestión en el Ayuntamiento de Madrid es por cumplir escrupulosamente los planes previsionales que hacemos en ese sentido creo que merezco vuestra confianza la segunda cosa que es fundamental hacer es tener voluntad política y creo que cabezotas también somos tenemos ya digo recursos y voluntad política el problema de la vivienda no será un problema si nosotros tenemos la oportunidad de gobernar o de condicionar un gobierno está claro que no solamente es eso tenemos un proyecto que tiene los ejes fundamentales vamos a gobernar en beneficio de la gran mayoría eso incluye a la gente que normalmente no cuenta a la gente más desfavorecida a los que sufren más la desigualdad no podemos y no vamos a ser equidistantes es imprescindible avanzar decididamente hacia la construcción de una sociedad feminista y ecologista que debe tener efectos palpables en todos los ámbitos de gobierno no podemos hablar de pinceladas en una cosa y pasar directamente a otra los graves desequilibrios están entrelazados unos con otros debe fomentarse la cultura del reparto de la solidaridad de los cuidados para que puedan funcionar como un seguro de vida esa es la verdadera protección para la gente no solamente en los fenómenos más de crisis en cualquier situación la vulnerabilidad se resuelve en muchas ocasiones con esa imbricación con esa unión con ese entrelazar las personas unas con otras y además asumimos el compromiso de gestionar lo público lo común y no renunciaremos jamás a esa responsabilidad para subcontratar para externalizar para encargárselo a otros las administraciones públicas tenemos un papel y la acción colectiva es fundamental para resolver los problemas graves que tiene nuestra ciudad por lo tanto esas graves desigualdades esas graves situaciones en las que en muchas ocasiones dedicamos nuestro tiempo y dedicamos nuestro esfuerzo tienen solución y tienen solución porque creemos que ese Madrid puede ser una comunidad en la que seamos socialmente iguales humanamente diferentes y totalmente libres como decía mi adorada Rosa Luxemburgo consideramos además que todos estos planteamientos tienen capacidad de realizarse entre otras cosas porque en nuestra sociedad madrileña en nuestra ciudad de Madrid tenemos riqueza a expuertas con esa mala distribución que citaba en un principio creo que debo ir concluyendo por ya estamos en entonces no voy a poder detallar todas las muchísimas medidas y las dejaré para sus preguntas si así lo consideran oportuno pero os puedo asegurar o les puedo asegurar que en las 100 primeras medidas que pondríamos en marcha en los días iniciales de gobierno demostraríamos como hemos hecho en el pasado que nuestra voluntad es firme y que tenemos capacidad de verdad de cambiar la vida de la gente precisamente sobre todo de la gente que no suele formar parte de la agenda política del común de las fuerzas que se presentan a las elecciones precisamente por eso consideramos que es fundamental ser fieles a ese programa político y que las medidas que se encuentran en el mismo son fruto precisamente de esa experiencia compartida y de ese debate colectivo realizado consideramos que ya toca que ya es el momento de una ciudad centrada en las necesidades toca esa ciudad de los barrios 131 barrios que tienen mucho que decir más allá de los despachos y por eso precisamente pensamos que ya toca ese Madrid en pie que es el simbolismo que hemos escogido para decir que la gente tiene que ser protagonista de su futuro estamos absolutamente convencidos de que esto es posible como también pensábamos que era posible desendeudar Madrid y hacerlo compatible con el incremento del gasto social nos decían que no era posible y demostramos que sí y también con esto quiero acabar a quienes no tengan ánimo a los que consideren que es complicado de conseguir a los que no les vaya demasiado ese esfuerzo pues les recuerdo una frase de una persona a la que yo admiro mucho y seguramente muchos de los presentes también Martin Luther King cuando decía que si supiera que el mundo se va a acabar mañana aún así plantaría un árbol yo también muy bien pues muchas gracias por esta intervención y efectivamente como hay muchas preguntas tiempo tendremos de ir ahora porminorizando y poniendo la lupa en sectores muy diversos vamos con esas cuestiones que nos han llegado son muchas así que vamos rápidamente la primera nos llega desde el mundo Fórmula Javier Calvo dice se dijo que las elecciones del 28 de abril fueron unas primarias dentro de la derecha ¿cómo calificaría usted las elecciones del 26 de mayo para la izquierda madrileña? ¿qué escenarios pronostica usted dentro de esa izquierda después de las elecciones del domingo 26? pues es evidente que cualquier ciclo electoral y este ha sido complejo está claro está siendo complejo bueno pues está atravesado en este caso por situaciones peculiares algunas que no habíamos visto en el pasado esa división de la derecha bueno pues ha hecho probar la medicina de la ley electoral y concretamente más que de la ley electoral de las circunscripciones que existen en nuestro país y bueno está claro que eso ha perjudicado a la derecha política y las que somos firmes creyentes en la unidad popular de la izquierda porque pensamos que es la única forma de conseguir transformaciones profundas y duraderas pues pensamos que lo mejor sería que en este escenario hubiéramos ido juntos y juntas en todos los lugares así lo hemos luchado y peleado en izquierda unida y lo hemos conseguido en muchísimos lugares a nivel de las elecciones al Parlamento Europeo en muchas comunidades autónomas y en muchos ayuntamientos hubiera sido deseable que eso hubiera sido ya digo en todos los lugares Aitor Ribeiro del diario.es dice que los votos de Madrid en pie municipalista pueden ser fundamentales para investir a Manuela Carmena si llegan ustedes al 5% ¿qué líneas rojas pondrán para apoyarla a Carmena? ¿reclamará entrar en el gobierno municipal? Pues a bueno yo siempre le había llamado Rivero pero bueno se lo han galleguizado me parece no pues a Aitor le digo muy claro Rimeiro pues no perdón la broma simplemente decir que es evidente que también es muy periodístico y es lógico que se hable de líneas rojas las líneas rojas por nuestra parte es muy claro yo soy admirador profundo además he tenido el gusto de estar esta semana con él con Julio Anguita programa 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 esa es nuestra máxima y está claro que cuando se repartan las cartas después de las elecciones municipales veremos la fuerza que cada uno tenemos para poder poner nuestro programa encima de la mesa si tenemos muy pocos concejales lógicamente nuestra capacidad de incluir medidas será inferior que si tenemos muchos por eso precisamente lo que reclamamos es a esa mayoría social que apoye todas estas medidas que van en su beneficio Eladio del Prado de Crónica Global le pregunta por los motivos de su cese ¿cuáles son sus puntos discrepantes como no la carmena y por qué fue cesado como concejal de economía y hacienda del Ayuntamiento de Madrid? Bueno los motivos del cese yo creo que son evidentes para cualquiera cuando llegamos a la institución llegamos con un programa un programa que suponía en este caso una expansión del gasto público además de ser capaz de hacerlo en el marco de la estabilidad de las cuentas de la ciudad de Madrid y esa expansión del gasto público no era un capricho de este concejal era del programa de Ahora Madrid y de las fuerzas políticas entre otras la mía Izquierda Unida que llevamos defendiendo que el austericidio es letal para la democracia aparte de contrario a los derechos humanos precisamente por eso aplicar un programa de la derecha es incompatible con nuestro planteamiento cuando el señor Montoro negoció con Manuela Carmena un plan económico alejado de los postulados programáticos de Ahora Madrid Izquierda Unida de los compañeros y compañeras de Podemos yo no puedo firmar un plan económico de ese estilo sobre todo cuando hay alternativas claras como habíamos explicitado para mejorar la ciudad de Madrid sin usar el programa de la derecha lógicamente yo puedo decir claramente que tengo la conciencia muy tranquila diría que Manuela Carmena se rindió a Cristóbal Montoro evidentemente claro claro que se rindió Fernando Jauregui dice la fragmentación de la izquierda en Madrid es difícil de entender no habría manera de que pudieran llegar a acuerdos a entenderse con Carmena y con Errejón siempre hemos querido de hecho esa pregunta tampoco sería para mí porque realmente quienes abandonaron el espacio común tanto en la ciudad de Madrid como en la comunidad fueron el compañero Íñigo y Manuela Carmena son ellos y ellas los que tendrán que explicar la gente de Más Madrid por qué no han querido construir en ese espacio común yo creo que la experiencia de ahora Madrid ha sido extremadamente positiva con muchos elementos que ya digo que son mejorables pero tuvo la capacidad de conseguir aunar en un proyecto común a gente muy heterogénea hay quien considera que la heterogeneidad es malo es negativo que es una jaula de grillos para mí es riqueza para mí refleja lo que es realmente la izquierda en este país que tiene en ocasiones objetivos diferentes pero que coincidimos en lo fundamental a mí me gustaría que volviéramos a coincidir en lo fundamental lo que ocurre es que lo que no puede ser eso es compatible con disfrazar políticas de derecha dentro de ese marco de la izquierda eso es incompatible si claro la fragmentación es riqueza desde ese punto de vista pero también penaliza los resultados una izquierda debilida tiene más dificultades para acceder al poder que una izquierda unida por supuesto precisamente por eso en mi caso siempre he defendido y mi organización política esa unidad popular más allá de la electoral nosotros y nosotras pues en nuestra undécima asamblea en izquierda unida teorizamos que el futuro va por ahí bueno lo hemos hecho antes me preguntaban hace poco que como izquierda unida siempre vais con otros a las elecciones pues claro es que somos así vamos con otra gente claro que vamos con otra gente y encantados de la vida el diario el confidencial abre a esta hora desde primero de la mañana con este titular a todo lo que da Podemos rompe con Carmena y se lanza a apoyar la lista de Sánchez Mato mientras esquiva a más Madrid ¿lo ha leído? pues lo he leído sí ¿y qué ha pensado? ¿o qué puede decirnos al respecto? ¿se ha emocionado? ¿le ha gustado? no a ver yo formo o sea soy militante de Izquierda Unida formo coyunturalmente parte de la dirección federal de mi organización y tenemos una alianza muy importante muy seria y muy sólida con los compañeros y compañeras de Podemos lo más importante en este caso es que compartimos proyecto programático en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid pues podemos decidir o no presentarse respeto por supuesto de manera absoluta a esa decisión pero lógicamente si mi compañera y amiga Isa Serra que se presenta como número uno y a la que votaré gustosísimamente el día 26 en la Comunidad de Madrid defiende que hay que prestar los servicios públicos de manera directa como nosotros que hay que revertir operaciones urbanísticas que mercantilizan en el suelo público y se lo entregan a operadores privados para en vez de hacer vivienda pública hacer pues torres de oficinas que no necesitamos y coincidimos con ella en eso pues lógicamente pues se produce también esa posibilidad de que las gentes de Podemos vean en nuestra candidatura una candidatura positiva a la hora del voto encantado y feliz por ello Paco Arjona de Radio Nacional de España dice proponen ustedes 50.000 viviendas de Parque Público si es alcalde ¿cómo sufragaría el consistorio esta operación? Tenemos una memoria económica detalladísima acerca de cómo supondría para que se hagan una idea algo menos del 40% del superávit que tenemos anual algo menos del 40% o sea nos seguiría sobrando además ese alquiler social que he dicho media de 100 euros daría una rentabilidad a esa inversión económica no solo social a nosotros y a nosotros lo que nos importa es la social la rentabilidad es superior al 1,5% ese 1,5% es un 1,5% más que la rentabilidad que está obteniendo el Ayuntamiento de Madrid ahora por tener 1.250 millones de euros parados en las cuentas bancarias es rentable y sobre todo para la gente para nuestros jóvenes que necesitan poder emanciparse y no llevar vidas hasta los 40 a los 50 años pues amarraditos a sus padres yo tengo dos hijas de 22 y 18 y es que quiero quiero que tengan la posibilidad de tener una vivienda en Madrid de alquiler social pregunta de Javier Nieto de la agencia EFE dice ¿cuál es la razón por la cual no veis con buenos ojos el modelo de negocio de las VTCs? claro que las VTCs tienen su espacio pero es un espacio diferente al sector público del taxi lo que hay que hacer es regular para eso están las administraciones públicas y que cada uno esté en su sector y cumplir la normativa una vez que se regule entonces no es que las VTCs no puedan tener su espacio las VTCs tienen que tener el espacio de las VTCs y el sector público del taxi el del taxi y en todo caso el sector público del taxi tiene que cumplir un papel fundamental en la mejora de la movilidad de Madrid las VTCs no pueden comportarse como taxis porque no lo son ¿mantendrá usted Madrid central en los términos actuales? consideramos que hay que ir incluso más allá saludamos de manera muy positiva como parte del gobierno el esfuerzo que se ha realizado en Madrid central pero no puede ser una situación puntual simplemente porque la contaminación no entiende de barrios porque el problema no lo tenemos solamente en la almendra central porque no vale de nada hacer una modificación que permita que mejoren que haya menos emisiones de gas de emisiones contaminantes en la parte central de Madrid y al mismo tiempo se haga un desarrollo urbanístico de crecimiento en el que se incremente la movilidad en el vehículo privado que eso es chamartín tal y como está planteado no tiene mucha lógica no se puede plantear un plan de calidad del aire con mejoras como las que se plantean con Madrid central y al mismo tiempo expansiones extensivas como las de los desarrollos del sureste que obligan a coger el coche hasta para ir a comprar el pan ¿qué haría usted con Madrid Norte con el proyecto de Madrid Norte? pues reformularlo para hacer ¿entero? por supuesto entero de hecho teníamos ya una reformulación en la que hubo un acuerdo dentro del gobierno se llamó Madrid Puerta Norte y eso sí que fue negociado a nivel del gobierno lo que ocurre es que luego después pues en este caso pues el concejal de desarrollo urbano sostenible y Manuela pues acordaron algo con Íñigo de la Serna que no formaba parte del gobierno era un ministro del Partido Popular y claro el resultado pues es que son planes diferentes son modelos diferentes son estilos de ciudad diferentes tenía mucha influencia el Partido Popular en el gobierno con la alcaldía de Madrid por lo que vemos ¿no? en varios sectores más que yo bien proseguimos José María Rivas de la Agencia Servimedia ¿qué le parecen los escraches que están protagonizando en los últimos días representantes del colectivo contra los desahucios? habla del Partido Popular de Begoña Villacís o ayer mismo de Manuela Carmena son víctimas de nuestros escraches a mí lo que me parece increíble es que en esta ciudad se sigan vulnerando los derechos humanos todos los días Viviana Soraya han sido desahuciadas de sus viviendas una con seis hijos otra con tres hijos y no tienen alternativa habitacional el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra ha dicho que no podían ser desahuciadas y sin embargo se las ha echado de una casa su título de propiedad no era adecuado pero la legislación internacional está por encima de eso las administraciones públicas estamos obligadas a dar una respuesta a esa situación y cuando no la damos ponernos muy nerviosos porque haya gente que saque carteles me parece excesivo por supuesto yo nunca defenderé bueno pues ningún ningún menoscabo ningún insulto ninguna agresión a nadie pero es que se están produciendo las agresiones todos y cada uno de los días ya digo he dicho dos nombres puedo decir una lista más hay gente que está poniendo el cuerpo que son los colectivos sociales y de defensa del derecho a techo para evitar que se eche a la gente de sus casas ¿cómo lo evitamos? ¿cómo evitamos los desahucios? haciendo viviendas públicas vamos que es una cosa que es fundamental y luego estableciendo con recursos ya digo ingentes que tiene el Ayuntamiento de Madrid lo que no puede ser es que haya gente que se vaya a la calle con menores y que no haya una alternativa habitacional estamos en el siglo XXI y en la ciudad de Madrid no me digan que no es posible sabemos que es posible Carlos López Convarros dice hay dos problemas muy visibles y a mi entender estructurales en Madrid-Ciudad la suciedad que es alarmante y la mendicidad visiblemente descontrolada si usted llega a ser alcalde o influye de una manera decisiva en la persona que tenga la responsabilidad de regir los destinos de Madrid ¿piensa hacer algo al respecto? evidentemente tenemos una ciudad bastante sucia claro cuando la crítica viene por parte de los partidos que fueron o el partido que fue responsable de los contratos marcos integrales para que se redujera el coste de la limpieza en Madrid un 33% pues me parece poco creíble esa crítica es verdad tenemos unos contratos integrales que supusieron en su momento en 2013 firmados por Ana Botella el despido de 1500 trabajadores y trabajadoras ¿alguien pensaba que la ciudad iba a estar limpia en esas condiciones? con 1500 trabajadores y trabajadoras menos comisiones abreras del sector de limpieza dice que hacen falta 2000 trabajadores en el momento actual adicionales para limpiar la ciudad de Madrid ¿y saben lo que ocurre? que se puede hacer ahora nosotros y nosotras como lo vamos a hacer es gestionando el servicio de limpieza de manera directa el coste sería el mismo simplemente en vez de beneficio empresarial e impuesto sobre valor añadido que es un coste que no nos vale para nada el ayuntamiento pues tendríamos a 2000 personas trabajando más en la ciudad las cuentas salen memoria económica perfectamente terminada por nuestra parte el problema es que la rentabilidad de determinadas empresas pues se ve menoscabada pero es que nuestra obligación es prestar el servicio público bien a los ciudadanos y ciudadanas también hay otro desequilibrio importantísimo con todos los respetos que nadie se me enfade si alguien vive en Arguelles en Arguelles la inversión en limpieza por habitante es el doble que en Aruche donde vivo yo ¿por qué? ¿somos los de Aruche de segunda categoría? pues parece que sí o los de Usera o los de Villaverde no tiene ninguna lógica y la prestación del servicio público de limpieza además de hacerse de manera directa tiene que hacerse en condiciones de reequilibrio y de equilibrio en la ciudad el tema de la mendicidad tiene que ver evidentemente con que esos que son nadie que son nadie en la ciudad porque no se les presta nunca atención y solamente se intenta solucionar de manera puntual ese tipo de situaciones allá y se aborde con una actuación de servicios sociales que en el Ayuntamiento de Madrid están ahora mismo saturados desbordados hace falta el doble de personal en servicios sociales no se pueden dar citas para la gente a tres o cuatro meses cuando tenemos situaciones le digo gravísimas y si no se tiene más personal hay que preguntar a quienes han establecido normativas que demonizan el empleo público y que impiden que haya funcionarios y funcionarias trabajando en la administración pública entre otras cosas resolviendo estos problemas si en ese sentido Adela Torres le preguntaba que plan concreto y que medidas precisas prevé su partido para intentar integrar a los innumerables indigentes que deambulan por Madrid claro es que tiene que ver ya digo con una atención un programa de atención social que precisa de recursos tanto humanos como económicos Alejandro Barbero de la Asociación Vecinal de Aluche dice ¿cómo valora la desigualdad existente entre los barrios periféricos y el centro norte de la ciudad? ¿qué medidas propone en este aspecto? lo que llevan reclamando tanto la Asociación Vecinal de Aluche como la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid toda la historia estamos hablando de reivindicaciones históricas que desgraciadamente después de cuatro años de gobierno de ahora Madrid empezaron a solventarse en la primera parte del mandato y cuando volvimos al carril de las políticas de la derecha pues esas reivindicaciones históricas siguen siendo historia y siguen siendo pues bueno siguen cogiendo cuerpo como vino añejo no tiene ningún sentido que ese reequilibrio territorial por ejemplo ahora mismo reforma de Plaza España que se está iniciando 100 millones de euros fondo de reequilibrio territorial para equilibrar todos los barrios de Madrid 100 millones de euros no cuadra no cuadra muy bien Plaza España muy bien que se amplíen las aceras de gran vía pero como me dicen mi madre y mi padre mi padre se sigue tropezando el mismo bache en Aluche desde hace cuatro años no tiene sentido que el reequilibrio territorial no pase por una insuflar muchísimo más recursos en los barrios de Madrid eso es imprescindible y ya digo hay recursos hay capacidad y lo que tiene que haber es voluntad política ahora que no es de gran vía y de la ampliación otro problema que tiene la ciudad son los manteros y las mafias que manejan y que explotan a estos inmigrantes ¿tiene algún plan hay alguna solución que sea efectiva para este problema que afecta a muchos pequeños empresarios y también lógicamente estas personas que son víctimas de la explotación de las mafias en la zona en la zona centro desde luego hay un problema gravísimo pero muy 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 grave de que hay paraísos fiscales o sea hay empresas que están situadas en las mismas zonas donde están gentes intentando ganarse la vida que no pagan impuestos en nuestro país a mí eso me parece gravísimo ¿lo solucionamos? de alguna manera sí habría que evidentemente hay que solucionar y que las empresas sobre todo las grandes pues dejen de ludir impuestos yo creo que eso es fundamental y por supuesto la gente que se gana la vida vendiendo la manta que no creo que sea ningún capricho pues lo que tenemos que hacer es establecer los medios en este caso sociales y políticos para que se la puedan ganar con toda normalidad y legalidad en nuestra ciudad tenemos además de esas sociedades que no contribuyen al erario público con impuestos también tenemos verdaderos pozos de negros de derechos humanos tenemos un centro de internamiento de extranjeros en la lucha que es una vergüenza para nuestra ciudad gentes con faltas administrativas privadas de libertad eso en el siglo XXI ni en el XX no tiene ninguna lógica Jorge Arellano de la Sociedad Científica Seguera dice ¿qué opina del hecho de poder potenciar los servicios de radiodiagnóstico de Madrid más a luz a otros distritos y barrios? Fundamental el potenciar las competencias en materia de sanidad como todo el mundo sabe seguramente son de la comunidad autónoma pero en salud tenemos competencias los ayuntamientos y en concreto tenemos un organismo autónomo que es Madrid Salud que lo que hay que hacer es revivirlo Madrid Salud ha sido puesto en la vía de la extinción simplemente con la táctica que ya usó el Partido Popular y que desgraciadamente no hemos revertido en este mandato de que la gente se va jubilando y van desapareciendo el personal que hace prevención de adicciones que puede hacer de hecho hacen programas de prevención de la obesidad infantil de hábitos de alimentación saludable o de pruebas ginecológicas que no estaban en cuanto a detección de posibles enfermedades que no estaban realizando otras administraciones públicas en este caso la comunidad de Madrid ante esa situación lo que hay que hacer es potenciar Madrid Salud con esos elementos y con más ¿qué hace falta? ya digo volverla a la vida volverla a la vida con personal y con recursos todo eso estaba todo eso todo ese tipo de cosas estaban establecidos dentro de los planes que fueron truncados pues en este caso por el señor Montoro con el aplauso generalizado en este caso de Ciudadanos Hablaba antes de la restricción del tráfico privado no solamente en el centro sino en zonas más amplias de Madrid ¿y cómo se potencia la EMT y el metro? Bueno es fundamental el transporte hacer y eso no lo comenté antes y es muy bueno Antonio que pueda hacer o que me pueda trasladar esta pregunta porque cualquier actuación en el ámbito digamos de la restricción del uso de vehículo privado que es fundamental si no va acompañada de una potenciación del transporte público y más bien lo que va acompañada es de un sabotaje por parte del Consejo Regional de Transportes cuando se implanta Madrid Central está condenada a tener muchísimas dificultades ¿cómo se potencia el transporte público? bueno pues por ejemplo como se ha hecho en este mandato en la empresa municipal de transportes 1.340 autobuses nuevos creo que digo bien la cifra está por ahí el gerente no me dejará mentir de la EMT 1.340 autobuses nuevos sin un euro de deuda o sea pagados por el Ayuntamiento de Madrid así a tocateja que se suele decir autobuses que no contaminan y que cuando queremos que haya más frecuencias en las líneas de autobuses el Consejo Regional de Transportes pone todo tipo de problemas por eso lo que tenemos que hacer desde el Ayuntamiento de Madrid es recuperar el control del Consorcio Regional de Transportes porque la Ciudad de Madrid es tan importante en la comunidad en la región a la hora del transporte y la movilidad que tenemos que recuperarlo ¿cómo se hace eso? recuperando las acciones de metro que Gallardón vendió en 2011 ¿se puede hacer? perfectamente se debe hacer hay que hacerlo recuperar esas acciones de metro le daría el poder en este caso a la Ciudad de Madrid para entre otras cosas cerrar determinadas líneas periféricas como la 11 alargar la línea 2 al barrio del Cañaveral permitir que haya o dar posibilidades para que haya gente que no tenga la necesidad de venir a Madrid con el coche y ese tipo de cosas es con inversión la inversión la tiene que poner el Ayuntamiento de Madrid recuperando las acciones y reequilibrando el patrimonio de metro que por cierto desde que salió la Ciudad de Madrid de su accionariado se ha metido en un agujero de 750 millones de euros hablando de deudas ya que usted fue confejal de Economía de Hacienda ¿cuándo terminaremos de pagar los madrileños las obras de la M30? o nuestros hijos nietos o bisnietos no evidentemente hemos dado le hemos pegado un buen bocado a ese a ese a ese a ese macroproyecto a ese macroproyecto por cierto que fue presupuestado en 1700 millones de euros luego hubo una pequeña desviación costó de 3700 ¿quién no se equivoca en una pequeña ñapa caga en casa? bueno pues aquí fueron 2.000 millones de euros por cierto un dictamen de la Comisión de Investigación muy determinante diciendo las irregularidades cometidas los posibles delitos incluso y además que el modelo de negocio de M30 es profundamente lesivo para la ciudad nos está costando al año 65 millones de euros de media más esa gestión indirecta de la M30 65 millones de euros para que nos hagamos una idea es la tercera parte de lo que nos cuesta limpiar Madrid o no limpiarlo ese es el sobrecoste por un modelo de gestión absolutamente lesivo para los intereses generales y muy lucrativo para alguna empresa cambiar ese tipo de situación es fundamental y abordar el pago de la deuda lo estamos haciendo entre otras cosas con algunas mochilas que tienen piedras muy pesadas los buenos gestores no este pobre señor que está aquí al lado de Antonio contrataron unos swaps unos derivados financieros para proteger la deuda de M30 nos están costando una media también anual de 50 millones de euros eso lo hicieron los buenos gestores los comunistas llegamos y arreglamos las cuentas José Jorge Martínez Crespo de la Universidad Carlos III de Madrid dice ¿conse sería necesaria la constitución de una empresa municipal de la energía jugaría el papel de comercializadora a su juicio? por supuesto este planteamiento además lo ha realizado ya lo ha iniciado ya en Barcelona con las compañeras y compañeros de Barcelona en común y Adacolau ha puesto en marcha el operador público de energía desde el punto de vista de la comercialización de más importancia en el Estado español nosotros y nosotros aspiramos en este caso con todo el cariño hacia Ada a superar a Barcelona y ser el primer operador desde el punto de vista público de la comercialización de energía con un objetivo fundamental y es la garantización de los suministros básicos a las personas que tengan problemas en la ciudad de Madrid no hemos hablado de educación casi María Teresa Sánchez del Instituto de Ensignas Secundarias y García Morato dice lo siguiente sé que el ayuntamiento no tiene competencias en materia de educación pero como profesional de un centro educativo en un barrio del sur de Madrid le pregunto cómo puede nuestro ayuntamiento apoyar a los centros públicos faltos y carentes de tantas necesidades pues en este caso es muy evidente que el esfuerzo que se ha hecho durante este mandato en la mejora del mantenimiento de los coles públicos ha sido impresionante de hecho los porcentajes varían por distrito pero en el conjunto de la ciudad se ha duplicado la cantidad invertida por parte del ayuntamiento en lo que sí es su competencia que es el mantenimiento de los centros públicos pero no los de secundaria los de secundaria son cosa de la comunidad existe una zona gris competencial de la que se está aprovechando una administración gorrona que es la comunidad de Madrid que no paga que no actúa en el ámbito de su competencia y una de las cosas importantes debería ser el hecho de que se aclararan esas competencias para evitar que lo paguen esos y esas que decimos que son lo más importante que son nuestros jóvenes nuestras jóvenes nuestros chicos nuestras chicas nuestros chavales nuestras chavalas pues esa gente es a la que le perjudica ese ataque contra la enseñanza pública evidentemente la comunidad de Madrid lo que tendría que hacer es en vez de rebajar impuestos sobre patrimonio y ahorrarle a las fortunas mayores de esta comunidad 600 millones de euros al año gastarse ese dinero en mejorar los coles y los institutos de la ciudad vamos con dos últimas preguntas sería una posible solución para algunos problemas el establecimiento de una ley de capitalidad para Madrid una ley de capitalidad y estuvimos trabajando en el tiempo en el que yo ejercí responsabilidades en el área de economía y hacienda puede mejorar determinadas situaciones con respecto al actual marco pero yo ahora mismo diría que yo quiero que se cumpla lo que hay o sea hay que ir a una nueva ley de capitalidad un marco competencial más adecuado y más justo para la ciudad de Madrid y para los otros 8.123 ayuntamientos que merecen un marco de financiación adecuado y que no haya dumping fiscal entre unos y otros y sobre todo entre comunidades autónomas ese tipo de situación yo creo que es deseable pero en este momento yo me conformaría con que se cumpliera la ley bien la última cuestión vamos a pensar que tienen ustedes un resultado satisfactorio que pueden influir o que pueden gobernar la ciudad de Madrid aquí está todo abierto ¿qué tres medidas figuran en la parte más destacada de su agenda señor Sánchez las tres medidas que habría que abordar inmediatamente? de manera inmediata el tema de vivienda es absolutamente fundamental el que nadie pueda sufrir esa vulnerabilidad residencial de la que hablaba antes y por eso ese plan de construcción de vivienda pública no solo construcción construcción rehabilitación adquisición o expropiación de vivienda para que forme parte del parque público de vivienda de alquiler una renta social mínima en la ciudad de Madrid para unificar ayudas sociales para hacer lo que no está haciendo la comunidad de Madrid con el Remy hacerlo desde el punto de vista municipal hemos tenido la experiencia además de apoyarnos en experiencias de A Coruña por ejemplo donde la compañera Silvia Cameán la ha puesto en marcha y el planteamiento también de un salario mínimo para las personas que trabajan para el ayuntamiento y lo hacen para empresas que están contratadas nadie puede trabajar para el ayuntamiento por menos de 1200 euros al mes que es lo que vamos a reclamar y vamos a exigir y vamos a conseguir en esta legislatura desde Unidas Podemos que gane cualquier persona en este país como salario mínimo entonces ese tipo de medidas son implantables en esta última mediante las cláusulas sociales en la contratación pública decreto que tengo muchísimo orgullo de haber puesto en marcha y estimamos que son las tres primeras medidas que poníamos en marcha Muy bien pues le quiero agradecer muy sinceramente sus propuestas y este tiempo en el cual nos ha podido ilustrar de lo que haría Madrid siempre municipalista si llega a gobernar o influir de una manera decisiva en la ciudad de Madrid y para terminar este acto voy a hacer la palabra a José Manuel Candela que es director comercial de la Territorial Centro del Banco Sabadell para que concluya el desayuno en nombre de sus mecenas Muchas gracias Antonio Gracias señor Sánchez Mato en nombre de Banco Sabadell Cadifay y Asisa Dicen que las elecciones municipales por su naturaleza y por su cercanía son las que más impactan en los ciudadanos eso es lo que dicen yo creo que es verdad por lo tanto les deseamos profundamente a usted presencialmente y al resto de los candidatos que acierten en el modelo de ciudad que Madrid y los madrileños se merecen Muchas gracias a todos ustedes en nombre de los patrocinadores buenos días un abrazo aplausos 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 aplausos